¿Es usted ácido o alcalino? Su estilo de vida juega un papel en su salud y bienestar general. El pH de su cuerpo está influenciado por su dieta, ejercicio, niveles de estrés y la calidad del aire que respira. Una de las mejores maneras de mejorar su salud es una dieta saludable. Los alimentos que consumes pueden alterar tu nivel de pH. Puede que esto no parezca importante, sin embargo, si su cuerpo es demasiado ácido, pueden ocurrir una variedad de problemas de salud. Prácticamente todos los tipos de enfermedades prosperan en un ambiente ácido. De hecho, demasiada acidez se ha relacionado con inflamación, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, dolor crónico y otras afecciones crónicas. Debemos comprender los niveles de pH, los síntomas de alta acidez en el cuerpo y que alimentos son ácidos o alcalinos puede ayudar a mejorar su salud y prolongar su longevidad. Malos hábitos alimentarios. Comprensión de los niveles de pH. La acidez de su cuerpo se mide utilizando niveles de pH. Puede determinar el pH de su cuerpo mediante una simple prueba de orina. Para obtener la mayor precisión de la prueba, la prueba debe realizarse a primera hora de la mañana. Los análisis de orina miden el nivel de ácido en el cuerpo. Los niveles óptimos de pH están entre 6,5 y 7,5. Cuando el nivel de pH es inferior a 6,5, el cuerpo se considera ácido y cuando el nivel de pH es superior a 7,5, el cuerpo se considera alcalino. ¿Cuáles son los síntomas de la alta acidez en el cuerpo? Cuando el cuerpo es ácido, los minerales, incluidos el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, se extraen de los huesos y órganos para ayudar a neutralizar el ácido y eliminarlo del cuerpo, lo que provoca deficiencias minerales. Estas deficiencias pueden pasar desapercibidas durante años y es posible que sólo se detecten cuando los síntomas se vuelven más graves. Algunos de los síntomas de la acidez leve incluyen infecciones por hongos, fatiga, aumento de peso, acné, alergias, caries, envejecimiento prematuro. A medida que la acidez continúa empeorando, los síntomas se vuelven más graves y pueden incluir dolor de cabeza, confusión, dificultad para respirar, tos, arritmia, debilidad, vómitos, diarrea, náuseas, daños cardiovasculares, inmunidad reducida, diabetes, infecciones de la vejiga, riñones, osteoporosis. La dieta occidental contribuye a los altos niveles de acidez. Los lácteos, los azúcares, las carnes y los cereales pueden afectar su nivel de pH y hacer que su cuerpo se vuelva más ácido. Aunque su cuerpo puede ajustar sus niveles de pH por sí solo, los diferentes sistemas de su cuerpo tienen diferentes niveles de pH. Esto ocurre para que los diferentes sistemas puedan ayudar a mantener los niveles adecuados de pH en la sangre. El nivel de pH de la sangre debe estar entre 7,35 y 7,45. Si un sistema del cuerpo se vuelve demasiado ácido, la sangre extraerá elementos alcalinos de otro sistema, como el intestino delgado, para corregir el nivel de pH. Cuando los elementos alcalinos se eliminan del intestino delgado, pueden afectar la digestión. El cuerpo también puede extraer calcio de los huesos para neutralizar los ácidos, lo que puede provocar osteoporosis. Como puede ver, aunque el cuerpo puede ajustar sus niveles de pH, esto afecta otros sistemas del cuerpo y puede provocar problemas de salud. Por lo tanto, los alimentos que consume desempeñan un papel en el mantenimiento de un nivel de pH adecuado. Si su dieta consiste en alimentos formadores de ácido, su cuerpo puede volverse más ácido. ¿Qué alimentos son ácidos? Los alimentos ácidos son aquellos que provocan más acidez en el organismo cuando se digieren. Alimentos que contienen proteínas. Los siguientes alimentos se consideran ácidos y deben consumirse con moderación si sus niveles de pH son inferiores al nivel de pH recomendado. Productos lácteos, carne vacuna, mariscos, granos, maíz, alimentos procesados, azúcares refinados, refrescos, cerveza. ¿Qué alimentos son alcalinos? Los alimentos ricos en potasio, calcio, magnesio, sodio y hierro suelen ser alimentos alcalinos. Estos alimentos deben consumirse cuando tu cuerpo está ácido. Espinacas, col rizada, pepinos, brócoli, aguacates, sal marina, vinagre de manzana, algas, lentejas, semillas de calabaza, limas. Para ayudar a que el nivel de pH de su cuerpo se equilibre, entre el 70 y el 80% de su dieta deben consistir en alimentos alcalinos y crudos. Esto significa que su plato debe estar lleno de frutas y verduras frescas, como verduras de hojas verdes y ensaladas. La porción restante de su plato debe estar llena de proteínas magras y cereales. Esto asegurará que cree una dieta equilibrada. Además, necesitarás beber agua para ayudar a los riñones a filtrar los desechos y restablecer los niveles de pH. Cuando el cuerpo se vuelve demasiado ácido o alcalino, usted puede sufrir una variedad de enfermedades crónicas, inflamación y dolor. Aprender a mantener adecuadamente un nivel de pH entre 6,5 y 7,5 le ayudará a mantenerse saludable y puede prolongar su longevidad. Recordemos siempre que nuestra salud depende mucho de nuestros buenos hábitos. Si te gustó el vídeo, por favor deja un like, esta sencilla acción no cuesta nada hacerla y ayuda mucho al canal a llegar a más gente, y así ellos también puedan aprender a cuidar su salud desde la alimentación. Y si deseas compartir algún consejo para la salud o alguna receta, sería genial e incluso podría hacer un vídeo para compartirlo. Gracias amigos nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar actualizado. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!